Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para gente que no conozca y estamos hoy en un vídeo, bueno, pues explicando un poco los ítems generales de esta nueva season para que tengáis un concepto básico. Como sabéis, en esta season se han concentrado especialmente en los supports, ¿no? Como sabéis, pues, está claro, los supports y la jungla está cambiada. Como estáis viendo aquí en la jungla, ya está el tercer campamento, que está metido aquí exactamente, que todo el mundo decía que el mapa iba a cambiar 100%, y lo único que han hecho es meter aquí un campamento. Luego está el otro dos campamentos aquí y esto sigue igual, ¿vale? Luego también han cambiado los setos de arriba, como estáis viendo, están divididos en tres. La parte inferior, la del medio y la superior. Lo han hecho para evitar simplemente, pues, el hecho del bug visual que pasaba mucho, ¿no? Voy a explicar un poco la nueva diferencia de objetos. Como sabéis, han puesto, pues, dos nuevas pestañitas, la de visión y talismanes. Yo me he pillado la de robot porque me hace gracia, ¿vale? Que es este robotito que veis. Pero bueno, este no es el que usaría con fiora, pero bueno. Explico un poco. Hablaremos primero de la ganancia de oro. Hay tres formas de jugar de support ahora. Antes de nada, quiero explicaros de que este vídeo está hecho para enseñar objetos y explicarlo. No es ninguna guía de ningún campeón, pero hablaremos de algunos cuantos campeones para que entendáis su concepto. Empezaremos con la moneda antigua. La moneda antigua, ¿vale? Es un ítem que te da regeneración de vida y de maná. Y además, a estar cerca de un súbdito que muere a manos de un compañero, te otorga dos de oro. Es decir, un support que está al lado mirando va ganando oro, mientras el compañero va matando. Esto está pensado, realmente, para que los supports tengan, pues, un late más bueno. Estéis más equipados comparado a este asiso anterior. Lo que sí tenéis que tener en cuenta ahora, que no muchos de vosotros no lo han pensado, es que ahora cualquier personaje puede ser support. Es decir, si vamos abajo y cogéis, por ejemplo, una Vayne o una Jinx y al lado hay un Darius, Darius está farmeando si se equipa como un support. Es decir, si se pone la moneda antigua y se pone un poco de maestría support, Darius va a ser una máquina de matar y va a haber un support ofensivo y peligroso abajo. Ese es uno de los pequeños problemas que hay en esta season. Pero también, eso ha sido pensado por Riot, por lo que eso han subido un poco de potencia los supports en general. Bueno, lógicamente, cuando producimos la moneda antigua al medallón de esnómada, nos da 8 de regeneración de vida, 11 de regeneración de maná, más 2 de oro cada 10 segundos y a estar cerca de un súbdito que muera a manos de otro jugador, te toca 4 de oro. Ya vamos ganando más oro a lo largo del juego y esto nos permite, pues bueno, evolucionar el ítem, ganar más oro y estar más cómodo en la línea. Lo que tenéis que tener en cuenta también es que estamos limitados a un objeto de ganancia de oro. Es decir, ya no podemos ponernos la daga y la moneda y que los donos de oro. Solamente nos va a dar uno de los dos ítems. Después de este ítem, nos pillaremos el emblema de la ascensión. Como sabéis, el emblema de la ascensión es el antiguo ensueño de Sureria. Nos da 20% de reducción de esfriamiento, más 10 de regeneración de vida cada 5 segundos, más 15 de regeneración de maná cada 5 segundos y más 2 de oro cada 10 segundos. Al estar cerca de un súbdito que muera a manos de otro, te otorga más 4 de oro. Además, otorga a los liados cercanos un 40% de velocidad de movimiento, como hacía el Sureria. También me estaréis diciendo mucho que por qué no lo estoy explicando mientras se está viendo una partida. Lo estoy explicando así para que podáis leer también mientras yo lo voy explicando. Hay mucha gente que le gusta más leerlo y bueno, pues aquí le dejo la posibilidad de leer. Otro objeto nuevo de support, que es el que tenéis que tener muy en cuenta todos los personajes que usáis a Leona o personajes ofensivos, es el escudo de reliquia. Es muy bueno por el hecho de que no da 50 de vida, más serie de regeneración de vida cada 5 segundos y su única pasiva que está muy rota, que es el botín de guerra. Los ataques básicos ejecutan a los súbditos con menos de 200 de vida. Si matas a un súbdito, curas al campeón aliado más cercano un 2% de su vida máxima y le otorgas un valor de oro equivalente al total de la muerte más 5. Esto quiere decir que ahora, si nosotros vamos con un support como Leona, podemos curar a nuestro aliado. Ya no es como antes que si vas a un support ofensivo no le podías curar. Es verdad que le vas a curar un porciento de la vida máxima. También yo he estado pensando con esto, que si tú se lo pones a un carry realmente, tienes que pensar que le estamos dando entonces vida y oro adicional al aliado. Pero con esto que se le puso, que se necesita un campeón aliado cerca para activar este efecto y tiene un enfriamiento de 30 segundos, se le cortó esa limitación. Vamos al refuerzo de Targon. Nos da más 175 de vida, más 12 de regeneración de vida cada 5 segundos. Y es más o menos lo mismo, simplemente lo que cambia es matar a un súbdito, cura al aliado más cercano por un 2% de la vida máxima y le concede asesinato más 10 de oro. El efecto requiere a un campeón cercano y se recarga cada 30 segundos, máximo de 4 cargas. Por último, llegamos a la coraza de Montaraz. Como este, mira, el cristal de Rubén la han cambiado ya por fin. La coraza de Montaraz nos da 375 de vida, 10% de reducción de enfriamiento y 25 de regeneración de maná cada 5 segundos. Esto es más o menos lo mismo anteriormente. Los ataques básicos ejecutan un súbdito, bla, bla, bla. Si matas a un súbdito, curas al campeón aliado más cercano a un 2% de su vida máxima y le otorgas un valor de oro equivalente al igual de la muerte más 10. Como estáis viendo, más 5, asesinato más 10 de oro y aquí es la muerte más 10. Lo que pasa es que aquí tenemos una única activa, que es la chetada de las chetadas. Que os digo que lo tengáis muy en cuenta con personajes off-time en el bot support. Consumes el 20% de tu vida actual para otorgarle a un aliado un escudo que lo proteja durante 4 segundos de un daño equivalente al 10% de tu vida máxima. Transcurridos los 4 segundos, el objetivo explota e infige 10% de vida máxima como daño mágico en área. Si tú esto te lo consumes, se lo tiras a un aliado cercano, vamos a decir, a un Nasus que vaya en primera línea. Y bueno, pues este tío cuando le explote la bomba va a hacer daño en área. ¿Vale? O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego vamos al último objeto de los support, que es la daga de hechicero. Da más 10 de poder de habilidad, más 3 de reacción de mana cada 5 segundos y más 2 de oro cada 10 segundos. Los ataques básicos contra campeones otorgan 4 de oro y no se pueden utilizar más de una vez cada 10 segundos en el mismo enemigo. Asesinar a un súdito, desactiva esta pasiva durante 10 segundos. Como estáis viendo, este objeto está hecho para support ofensivo. Ejemplo, vamos a decir que si ponemos abajo un Darius, o más fácil, o ponemos un Darius no, porque puede matar súditos sin querer con la Q, ¿no? Por ejemplo. O ponemos un support, como por ejemplo para trolear un Fidel Stick, cuando vayamos pegando ataque básico a los campeones enemigos nos van otorgando oro. Si nos asesinamos un súdito, pues no hay problema. Luego tenemos la evolución, en comillas de escarcha. Nos da más 20 de poder de habilidad, más 7 de reacción de mana cada 5 segundos, más 4 de oro cada 10 segundos. Y los hechizos y ataques básicos contra campeones otorgan 8 de oro. No se puede utilizar más de una vez cada 10 segundos en el mismo enemigo. Asesinar a un súdito, desactiva esta pasiva durante 10 segundos. Ahora te da más oro golpear a un enemigo. También un super que se beneficiaría muchísimo con esto sería Soraka, Sona, incluso Tarik. Tarik cuando estunea y pega el auto-attack a un enemigo, esos 8 de oro le puede sacar el beneficio. Luego vamos por último a... bueno, pues el último objeto, ¿no? El filo de la reina de hielo. Más 50 de poder de habilidad para un support AP le viene muy bien. Por ejemplo, Soraka que con el último cambio con el W es bestial. Más 10 de reacción de mana cada 5 segundos y más 4 de oro cada 10 segundos. Su única pasiva, que es tributo, es lo mismo, otorgan 8 de oro a los campeones que le peguemos enemigos. Y aquí está su única activa, Abrazo Ártico. El frío inflige 50 de daño mágico al campeón objetivo y enemigo cercano. Y le ralentiza un 50% de velocidad de movimiento. Ahora tenemos pues un ataque para impedir que los enemigos se escapen. Perfecto para un support. Muy bien, pues bueno, ya sabemos los nuevos objetos support. Como estáis viendo, la moneda para support con velocidad de movimiento que puedan cazar. La del escudo para personajes support of tank o si quieres ayuda a un aliado. Y los de daga para los personajes support agresivos que les gustan golpear. Ahora vamos un poquito con las junglas, ¿no? Como sabéis, las junglas, pues bueno, han cambiado un poquito los objetos. El machete sigue siendo más o menos igual. La P es virtud así, pero las habilidades de las últimas, el espíritu del espectro fantasmal y los demás han cambiado. Como sabéis, el espíritu del espectro fantasmal es un objeto que usamos para los support AP. Nos da más 50 poder de habilidad, 10% reducción de enfiamiento, 14% registración de vida máxima y más 7 registración de maná. Única pasiva, recuperas como vida y maná el 8% de daño que infliges a monstruos con hechizos. ¿Sabéis? Pues esto se tiene en cuenta. Aumenta un 30% el daño infligido a los monstruos, ¿vale? Canicero. Caza recompensa, aquí viene lo bueno. Los asesinatos y ayudas contra campeones y los monstruos épicos otorgan 40 de oro extras y los monstruos gigantes más 10 de oro extras. Ahora, asesinar y ayudar a matar campeones, los junglas, con esta nueva forma de season, salen beneficiados. Vamos al siguiente. El de los tanques, el espíritu del golem. Nos da, perdón, 350 de vida, más 10% reducción de enfiamiento, más 14 registración de vida y más 7 registración de maná. Tenemos su única pasiva, perdón, que es la tenacidad, lógicamente, como siempre, reducción de un 35% de los aturdimientos, el canicero un 30% de daño infligido a los monstruos y conservación. Al matar a un monstruo gigante o épicos, se obtiene 40 de oro adicional, dependiendo de la última vez que se haya activado conservación. ¿Vale? Pues este no es tan ofensivo como este, por ejemplo, que nos da extra matando a los monstruos gigantes, pero este se tiene que ir activando, ¿vale? Este no se puede beneficiar tanto como, por ejemplo, este. Recordad que solo tiene limitado a un objeto de ganancia de oro, es decir, si nos ponemos el espíritu del golem, este no nos va a servir. Ni este, ni este, ni nada, solamente este. Esto lo han hecho para evitar el consumo de oro abusivo. Y bueno, el último, el lagarto anciano, que este es para los AT, los AD. ¿Vale? Más 100 daño de ataque, más 10% de reducción de enfriamiento, más 14 de reacción de vida, más 7% de reacción de maná. Única pasiva, causa entre 16 y 50 según el nivel de daño verdadero, durante 3 segundos. Aumenta un 30% el daño infigido a los monstruos y caza recompensa. Más o menos es igual que el otro, ¿vale? Esto es parecido, simplemente es para que veáis que hay una versión AD, tanque y AP. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos esto, vamos a los guard, a la nueva forma de guard. Solo se puede llevar 3 guard verdes en el inventario, ya no se puede llevar 5. ¿Vale? Solo se pueden llevar 2 guardianes de visión total, los rosas, en el inventario. Vamos a mostrarlo para que lo veáis. Espérate, me voy a hacer que me atienda, que me ha dejado lentito, lentito, para que el sistema de invasión no me eche. ¿Vale? Solamente puede llevar 2. Como estáis viendo, solo se puede poner 1 en el mapa. ¿Vale? Ese es el nuevo cambio. Solamente puedes poner 1 guard rosa en el mapa. Hay límites, está hecho para no abusar. Bueno, explicamos, el Totem Guardian de Talisman. A nivel 9 se puede cambiar. Colocas un guard invisible que dura 60 segundos, ¿vale? Sencillito. Totem Mayor. Colocas un guard invisible que revera la zona, lógicamente, durante 120 segundos y tiene un enfriamiento de 120 segundos. Solamente se puede colocar 3 guard invisibles en el mapa. No se pueden colocar 4, lo demuestro. ¿Vale? 1, 2, 3. Y si coloco este, el 1 se va al último. ¿Vale? Lo dejo claro por si acaso. El Totem Mayor y ahora vamos al Totem Invisible Mayor. Hay 2 Totem. Está el Mayor Normal y el Rosa. ¿Vale? Ahora explicaré lo que han cambiado de ambos. El Mayor Normal coloca un guard invisible que revera la zona durante 180 segundos. Es el verde, simplemente en un trinket. Y luego tenemos el Mayor Rosa. El Rosa, señores, es lo mismo que el otro, solamente que revera los demás. El Rosa ya no se hace invisible. El guard Rosa. Este guard no se hace invisible. Ahora los guard Rosa hay que defenderlos. Hay que jugar de una manera más diferente. Si tú pones aquí, por ejemplo, un guard Rosa, te estás arriesgando de que el enemigo pueda romperlo. Porque se ve a sin prevista. Ahora hay que jugar de una manera más defensiva. Por ejemplo, si nos pusiéramos aquí el guard Rosa, pues estaría bien porque podemos defenderlo porque está más cerca de nuestra calle. Pero si lo pusiéramos aquí, tendríamos que jugar de una manera agresiva, más o menos aquí, para poder defender esto. Esos son los nuevos sistemas de juego que iréis viendo en las partidas a lo largo del canal. Muy bien, tenemos estos objetos, pues bueno, como sabéis, evolución verde, evolución rosa. Vamos al tema del lente del oráculo. Este me hace mucha gracia. ¿Vale? Su única activa es que revela y destruye los guardianes y trampas invisibles de una zona de tamaño intermedio. Es decir, los desactiva estos guard. Tú los activas y si esto fuera enemigo, esto te lo va a desactivar. Está gracioso, ¿eh? Robocito, ¿eh? Muy bien. Su evolución es que durante, bueno, pues este es que durante 4 segundos, este durante 6 segundos, el tamaño intermedio, y un enfiamiento de 90 segundos, más rápido. Y el oráculo talismán revela, desactiva los guardianes y trampas invisibles de un tamaño intermedio durante 6 segundos y detecta a las unidades invisibles cercanas durante 10. Es decir, muestra campeones invisibles, personajes como Evelyn, Shaco, le va a costar más entrar, por ejemplo, Bukong en la forma invisible. ¿Entendéis? Esto va a ser, pues, un objeto que va a dar mucha guerra a esos campeones. Muy bien, pues estos son los cambios más importantes que ha habido, ¿no? Luego ha habido unos cuantos cambios visuales, como por ejemplo el Moreno en Omicón, la han cambiado visualmente, como estaréis viendo aquí. Luego también han cambiado otros objetos visualmente, unos cuantos realmente ha sido también el bastón del Arcángel. Ahora se ve diferente, está bastante más chulo, ¿vale? Y han cambiado unos cuantos objetos, pero lo importante son estos, que es el cambio de la Season, por ejemplo, aquí también está la nueva legión visualmente. Pero bueno, estos son los cambios importantes, los trinkets, ¿vale? Me falta un trinket, que todavía no funciona, no sé por qué no lo pone, no funciona. Pero lo voy a enseñar igualmente, porque si no, sería algo incompleto. Obre de cristal, objeto desactivado, parece ser que lo están tocando todavía. Revela, esto es un CV, una credidencia. Revela durante un segundo a 1100 metros. Si lo evolucionas, a 2000. Y si lo evolucionas de nuevo, a 2500. Y en 500 se va bajando de 90 a 150 a 150. ¿Vale? A nivel máximo se cambia entero. Pues bueno, amigos del canal, estos son los cambios que ha habido del tema del equipamiento, de los supports y de los objetos. Como siempre, pues muchas gracias por verme, espero que haya gustado. Y nada más, muchas gracias y un saludo.